Entrar aquí, querido Paco, querido Jaime, para preguntarles su opinión acerca de lo anunciado hoy. Cateos, doce, una docena de cateos, arrestos en el caso del ataque a Ciro Gómez Leiva y de lo relevante que podría resultar esto para esclarecer qué fue lo que ocurrió. ¿Quién está detrás del atentado o quiénes están detrás del atentado contra Ciro Gómez Leiva, que se ha usado, tristemente, se ha usado para el golpeteo político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México y las respectivas autoridades federales y locales? Escucho sus comentarios, Paco, te escucho primero a ti. Primero, hay que destacar, hay un trabajo de inteligencia. Segundo, recuerda lo que comentábamos al principio, no podemos banalizar un tema de esa naturaleza. No podemos banalizarlo en las redes que todos los demás, la prensa tradicional, lo hizo como un tema de golpeteo político, como ahora lo hacen con el metro de la Ciudad de México. No, hay un trabajo de inteligencia, hay un trabajo serio. Está explicando García Garfuch cómo se da ese trabajo en parte de inteligencia. Si hay un trabajo serio, hay o se atiende a a a un atentado, este y y y y se da salida y por el otro lado, bueno, pues se quita una bandera que había tomado la prensa, como ha tomado cada una y como se le ha caído cada una. Pero mira, lo importante es que hay un trabajo serio, es que se atiende este el 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 trabajo hacia las células de de del crimen, porque son células criminales y de crimen organizado, este que 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 penetraron, que penetran hacia hacia la Ciudad de México, que están allí, entonces hay un trabajo serio, hay un atentado, se atiende como tal, no 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 hay ninguna justificación para para banalizar esos temas. No 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 importa, mira, que haya sido un periodista, o o un chayotero, no, 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 es un atentado, la la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México la atendió, la jefa de gobierno la atendió, el presidente se mostró preocupado, entonces, este, el resultado es que hay un trabajo y hay resultados, yo supongo que por la hora en la que se da el se da la orden de cateos y todos los arrestos, a esta ya ya deben las autoridades tener una la certeza de quién fue y qué fue lo que pasó, y esperemos en los siguientes, mira, en el siguientes par de horas que nos den a conocer, ya lo deben tener, ya saben, y es importante eso, y es además, mira, es un mensaje que se debe mandar al resto de los estados o al resto de las entidades de este país. Este, pues debe hacerse trabajo o inteligencia, pero además, la importancia de 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 reforzar trabajos o desarrollos como las cámaras de vigilancia, como a las policías locales, como a la Guardia Nacional, este, de 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 limpiar las policías de este país.